Me imagino manejando con esto ¿Qué? Hola amigos, mi nombre es Fede Sicaro y bienvenidos a un nuevo video de YouTube Hola a todos, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a un nuevo video en este canal Y yo sé que estás acá porque sentiste que este video iba a estar picante y picantoso En los últimos dos videos venimos viendo una artista nueva o por lo menos una artista nueva para este canal Para mí, llamada I.U. Quedé loco con su tema Love Wins All en el cual actúa TAG en el video Si no vieron la reacción mía, no sé por qué, no sé por qué está en este video Acá se las dejo Pero bueno, cuestión, desde que subí ese video muchos de ustedes me están pidiendo la canción que vamos a analizar Y reaccionar hoy, muchos de ustedes en los comentarios porque los leo a todos Me dijeron, Fede tenés que analizar esa canción, no puede ser que no escuches esa canción de I.U. Así que por eso gente, hoy vamos a estar reaccionando y analizando a la canción O sea, 8 de I.U. con producción de Suga de BTS Así es, como me dijeron ustedes, I.U. tiene canciones con todos los miembros de BTS Excepto Jungkook me parece que me dijeron ustedes Pero la que más me pidieron ustedes que analicen los comentarios del video de Love Wins All Es esta con Suga, que acá el video me dice producción y featuring Suga O sea que seguramente Suga tiene una partecita en la canción también Y bueno, acá ya conocemos a Suga, ya sabemos cómo es él a la hora de producir, a la hora de crear música Así que yo por las dudas tengo acá a la rojita al lado mío, se las presento Acá está, la tengo preparadísima, no puede faltar la rojita en una producción de Suga Se los voy adelantando para que lo sepan Pero antes de ir con el video, si les vienen gustando los videos Si se vienen riendo, si vienen aprendiendo algo de música Les voy a pedir ya que se vayan a suscribir al canal Venimos muy bien, este año tenemos que llegar a los 300.000 suscriptores Y vos me das una mano gigante si me vas a seguir ya Nos está yendo cada vez mejor, cada vez analizamos más y más música Y me darías una mano gigante si vas y te suscribís ahora en este momento Mucha gente que mira los videos no se suscriba Así que si sos uno de esos estás haciendo las cosas muy mal, eh Andá a suscribirte ya Pero bueno, no demos más vueltas Yo acá tengo el video oficial de 8 de IU con Suga Que salió el 6 de mayo del 2020 O sea, estamos en plena pandemia Muy buena fecha para sacar la canción, eligieron, eh Muy buena fecha Como siempre, recuerden que no puedo dejar más de 6 o 7 segundos por temas de copyright Pero en Patreon van a tener el video entero, sin cortes ni censuras Así que si me quieren dar una mano allá, si se quieren ir a suscribir a Patreon Les voy a dejar el link por acá abajo Y también lo van a tener anclado en el primer comentario de este video Pero bueno amigos, ahora sí, esta es la primera vez que voy a estar escuchando esta canción con ustedes Acá sí que voy a cerrar la bocota, me voy a poner en su auricular Y vamos a ver qué nos trae IU con Suga el día de hoy A ver, a ver, a ver, a ver Claro, como no lo subió Big Hit No tenemos la intro de Big Hit Porque es de IU, es verdad, es verdad Bueno, me cayó la boca, Fede, dejá ver el video a la gente Que le interesa más eso que escucharte a vos Ah, puso a grabar de una Ya es como lo que me hace mover la cabeza Wow Otra película Esta también la dirigió un cineastra Uh, me gusta Ok, ok Me gusta, me gusta Me gusta esto, eh Tengo que admitir No pensé que iba a ser tan popera La canción es muy pop Del pop tradicional a este con guitarras Toda la producción musical Grita pop El bajo Las guitarras La percusión O sea, esto no está tocado con batería de verdad Son todos sintetizadores Todos instrumentos MIDI Las guitarras pueden ser que estén grabadas en vivo Pero me atrevo a decir que hasta el bajo está grabado en MIDI Pero bueno No se juzga Igualmente para una canción pop Esto es normal Pero que sea producción de Yuga Esto suena muy, pero muy bien, eh Recordemos que Yuga es productor Pero primero es cantante Después es bailarín Y después es productor No, primero es miembro de BTS Después es rapero Después es bailarín Después es cantante Y después es productor, supongo Así que bueno Ya nos voló la cabeza Yuga Con otras producciones Con esta lo va a ser lo mismo Y el video El video Ya también me parece de película Es una historia Al principio arrancó todo con tecnología Y ella en una computadora Y después así tirada en una máquina Bueno, no sé No quiero hablar tan temprano A ver si vamos viendo Es muy linda ella, eh ¿Escuchan esto? Acá el estrebillo Sí, es típico Ok, ven los acordes abiertos Los típicos acordes Tres mayores, uno menor Es todo, es típico del pop O sea, típica canción pop Tengo que decir Ya escuchando esto Tengo que decir Que me esperaba Muchísimos más De estos dos bestias juntados Lo primero que escuché De I, you, love, win, soul Esa canción es Nada popera Es súper balada Con una vuelta de tuerca En el video Es buenísima Esa canción me encantó Y tengo que decir Con la rareza de Yuga Mezclada con la originalidad De ella Yo pensé que esta canción Iba a ser algo totalmente diferente Pero bueno Se ve que no No se puede pedir mucho A ver si vamos viendo A ver qué más pasa Uh, eso está bueno ¿Ven? Sí, es súper pop Igual me gusta, eh Ojo Me imagino manejando con esto ¿Qué? ¿Cómo que se convirtió Todo en caricatura? Y encima Entró Yuga O sea Es todo junto En serio Así todo junto Me van a tirar Muy buena la transición ¿Vieron eso ustedes? O sea Yo apenas me di cuenta Que era una transición De caricatura Se convirtió todo en caricatura Ahora ya está mirando Como una serpiente Por atrás de la De la ventana Pero ya su cara Está toda convertida En caricatura Esto es increíble Me gustó mucho eso No, no, no Esperen, esperen Tenemos que ver La entrada De Yuga De vuelta Y tenemos que ver Esa transición A caricatura Porque todavía No lo puedo creer A ver, veamos Es como que se acelera ¡Uno! ¡Turbulencia! Ok, esperen Me encanta el contraste Del rap de Yuga Porque parece que se acelera El tiempo Pero no O sea El rap de Yuga Hacer otros patrones Hacer otros tiempos Que va metiendo Las frases Y las palabras Parece que se acelera El tiempo de la canción Pero no se está acelerando El tiempo de la canción Es Yuga Que está cantando Como a destiempo Cuando ella empieza ¿Ven? Lo de ella es mucho más lento Y lo de Yuga Es más rápido En sus fraseos No en la canción Da toda la sensación De que se acelera La percusión Pero no No está pasando eso Lo que se acelera Son los patrones de Yuga Entonces da la sensación De que se acelera El tempo de la canción Buenísimo eso Este fraseo ya me encanta igual Eso es buenísimo Está en pijama ¿Qué está pasando? Otra vez Caricatura Pero esto es más anime Esta caricatura Acá abajo Otra vez El tiempo Me gusta Ok ok Esperen Esperen un segundo Acabamos de escuchar El puente de la canción Que son los mismos acordes Que veníamos escuchando En el estribillo Y en el verso O sea La canción Tiene todos Los mismos acordes A esta altura Ya no van a cambiar De acordes Y el puente es igual A los acordes Que del estribillo Ya está No cae Cambio de acordes Acá Ni subida de tono Porque seguramente Estamos escuchando El último estribillo Nada de eso Simple la canción Dos más dos Cuatro Es así Y a ver Como les prometí Podemos ver Ya que es tan fácil Podemos verla Un segundito La rojita ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quieren ver la rojita en acción O no quieren vender? Si quieren ver la rojita en acción Ya van a dar me gusta Y se suscriben Yo los espero acá Muy bien Le diste me gusta Ahora anda a suscribirte Muy bien Gracias Te suscribiste Ya saco la rojita Hola amigos Como me ven yo acá Ya estoy con Mi queridísima rojita Ya muchos de ustedes La conocen Es famosa en este canal Estuve también jugando Un poquito con la canción Sacando los tonos Y son los cuatro acordes Típicos de toda canción pop Solamente en diferente manera Pero son los cuatro acordes Recuerden que si quieren Las partituras enteras De la canción Se las voy a dejar en Patreon Para guitarra Y para piano Así que otra razón Por la que me pueden ir a Seguir a Patreon Pero bueno Los acordes así muy rápido Y simples son Un fa sostenido mayor Un do sostenido mayor Un la sostenido menor Acá está el acorde menor Y la terminan Con un sol sostenido mayor Como dije antes Tres acordes mayores Uno menor Típico de canción Un pop Es típico Y bueno La canción tampoco Es muy difícil de tocar Que la melodía Es algo como Bueno Bueno Me fui un poco ¿No? Perdón Pero bueno Como siempre A ver Toquemos un pedacito Con ella Desde la parte Que baja todo Baja todo Al puente Que son los mismos acordes Hasta que explota Por ahí Haga algún punteíto No sé bien Que va a salir De todo esto Pero bueno A ver Veamos Veamos que sale A ver Cuando viene esto Ahora ¡Vamos a ver Claro Y termina ella en la misma camilla Ahí con los créditos de película ¿Por qué? Ah, ¿era como que estaba en un sueño todo el tiempo? Wow, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos mira así tan sexy? Y no sonríe ¿Qué está pasando? ¿Hay como alguna conexión? Ok, me podés dejar de mirar ya si querés Ahí Producción de Yuba de BTS Bueno, entendimos todo muy bien Genial Muy bien, me gustó mucho Esta canción se me terminó pegando al final Muy bien, muy bien Me encantó, me encantó A ver, voy a dejar la guitarra porque... Bueno amigos, hasta acá Llevamos con el video de hoy Espero que les haya gustado este análisis Esta reacción a este temón Que la verdad no me voló la cabeza Ustedes ya saben que en este canal yo digo siempre La verdad, esta canción no me voló la cabeza Si es una linda canción Es una canción más de pop en mi opinión Como dije antes, pensé que esta dupla junta me iba a volar la peluca Y no fue así No me volaron la peluca Pero no me voy a rendir así de fácil en IU Yo sé que debe haber un tema de ella que me va a volar la cabeza Igual como hicieron en Love, Wind, Sol Así que esta tarea de ustedes es dejarme en los comentarios El mejor tema de IU Que sepan que me va a volar la cabeza a mí Ustedes ya me conocen en este canal ¿Qué tema de IU los voy a estar leyendo? A todos vayan ya a comentar el tema Que yo lo voy a analizar más rápido que el rap de Yuga Pero bueno amigos, si les gustó el video Ya vayan a suscribirse Dejen un me gusta, dejen un comentario A mí me dan una ayuda gigante, ni se imaginan Hasta acá voy a dejar el video de hoy Les agradezco siempre todo el amor que me dan en cada video Como les digo siempre, cuídense mucho Los amo a cada uno de ustedes Y nos vemos en un próximo análisis y... ¿Y qué? Y video ¡Adiós! ¡Adiós!